Información para personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19 Frente a la pandemia del COVID-19, es indispensable que el personal que atiende a pacientes cuide en primer lugar su propia salud física y mental. Importancia del cuidado de la salud mental durante la atención a pacientes con COVID-19 La situación actual puede originar una respuesta aguda e intensa al estrés. Esta puede causar daños en la salud mental y física. Algunas de las causas de estrés son Enfrentarse a una situación sin precedentes La incertidumbre La agresividad y fácil transmisión del virus COVID-19 La impotencia La larga búsqueda del mejor tratamiento La toma de decisiones muy difíciles El trabajo asistencial extenuante y bajo presión Que haya pacientes, conocidos o familiares enfermos o el duelo por la pérdida de ellos La preocupación de contagiarse y afectar a la familia ¿Puedes reconocer cuánto te está afectando el estrés? Presentas estos síntomas físicos Palpitaciones Náusea Cambio del apetito Falta de energía Insomnio Cefalea Dolor abdominal o torácico Agravamiento de enfermedades preexistentes Infecciones recurrentes Estas conductas te resultan familiares Conflictos interpersonales Evitación Aislamiento social Disminución en el autocuidado Abuso de alcohol u otras sustancias Menor tiempo para relajarse y descansar Reconoces estas emociones Insensibilidad Irritabilidad Ánimo decaído o cambiante Anedonia Baja motivación Enojo Miedo Baja autoestima Y estas alteraciones Poca concentración Pensamientos intrusivos Pesadillas Alteraciones en la memoria Confusión Hipervigilancia Rumiación Consecuencias en la salud mental Distrés psicológico Se ha descrito que 3 de cada 4 trabajadores de la salud que han atendido a pacientes con COVID-19 Desarrollaron distrés Quienes lo presentan suelen tener pensamientos negativos sobre sí mismos o sobre otras personas Así como sensación intensa de culpa, pena, disgusto o frustración Otras consecuencias en la salud mental Se ha descrito la frecuencia de los siguientes trastornos en el personal de salud que atiende a pacientes con COVID-19 Trastorno por estrés postraumático 49% Depresión 25 a 50% Ansiedad 20 a 45% Insomnio 8 a 34% Otros problemas comunes en este sector Altos niveles de estrés percibido Riesgo suicida Psicosis Abuso o dependencia a sustancias psicoactivas Etc Algunas situaciones que pueden incrementar el riesgo 1. Problemas preexistentes de salud física o mental 2. Tener familiares con COVID-19 3. Tener más de 60 años 4. Tener problemas económicos, laborales o familiares 5. Ser mujer, particularmente madres solteras o personas que viven con violencia 6. Ser cuidadores de familiares En caso de emergencia por violencia, llama al 911 9-1-1 Algunas medidas que pueden ayudar a conservar el equilibrio son 1. Mantener hábitos saludables 1. Comida balanceada y en su horario habitual 2. Suficiente hidratación, descanso y sueño 3. Actividad física, no abusar del alcohol u otras sustancias 4. Concentrarse en las cosas buenas como la familia y amigos 5. Mantener la comunicación con ellos y compartir experiencias y sentimientos 6. Identificar la red de apoyo y formas de contacto 6. Así como dónde conseguir apoyo extra si llegara a necesitar Otras medidas que pueden ayudar son 1. Si resulta incómodo, no hablar de trabajo con la red de apoyo 2. Darse tiempo para pensar racionalmente sobre el riesgo de contagio a uno mismo o a la familia para poder seguir trabajando de manera segura 3. Reservar un tiempo para la relajación o meditación al iniciar o terminar el día Se pueden hacer ejercicios de respiración 4. Retomar la espiritualidad o religiosidad de acuerdo a creencias personales Programar actividades de recreación 5. Reconocer y sentirse orgulloso del trabajo que se está realizando Desempeñas un trabajo arduo física y emocionalmente Si llegas a presentar algunas de las alteraciones o sensaciones ya mencionadas No dudes en buscar ayuda con tu red de apoyo Y si duran varios días o semanas, busca a un profesional de la salud mental Recuerda, como trabajadores de la salud, es indispensable cuidar primero la salud propia Tanto física como mental Solo así se puede seguir siendo un pilar en la atención a la salud durante esta pandemia Si requieres apoyo, comunícate al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz Teléfonos 895 31 705 o 56 55 71 20 Información técnica sobre el COVID-19 para trabajadores de la salud Las infecciones presintomáticas y asintomáticas son grandes contribuyentes a la transmisión Sigue protegiéndote y promueve que otros lo hagan Mantenerse a 2 o más metros de distancia de las personas Uso adecuado de cubrebocas Lavado correcto de manos con agua y jabón, etc. Recuerda e informa, las personas con COVID-19 frecuentemente no presentan los síntomas típicos como los respiratorios o fiebre Algunos pueden incluso no presentar síntomas Equipo de protección para personal de salud Todo el personal que trabaja en una institución de salud debe usar en todo momento una barrera de protección Ya sea mascarilla facial o cubrebocas, dependiendo de la situación En la zona de triage se debe realizar higiene de manos y usar mascarilla quirúrgica Para recogida de muestras para diagnóstico de laboratorio Se debe realizar higiene de manos, usar bata, respirador, gafas protectoras o protección de cara y guantes En contacto con paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 Que requiera ser admitido en el establecimiento de salud Se debe realizar higiene de manos, usar bata, mascarilla quirúrgica, gafas protectoras o protección de cara y guantes En contacto con paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 Que requiera ser admitido en el establecimiento de salud Y que requiera algún procedimiento generador de aerosoles Se debe realizar higiene de manos, usar bata, respirador, gafas protectoras o protección de cara y guantes Capacítate Es importante que te capacites sobre las formas de transmisión de la enfermedad Y el uso e indicaciones del equipo de protección personal Muchas gracias a todos los trabajadores de la salud y a quienes cuidan de ellos